¡Gracias! Tranquilo, ya lo salgo, míralo, escúchalo, Marguera, me he caído, ¿cómo se está cayendo su puta carrera? ¡No! ¡Yeah, yeah, esa carrera! Pues tú eres mudo y tú eres sordo, tenéis que improvisar, ¿vale? Como si tú fueses mudo y tú fueses sordo, ¿vale? Pues dámelo cuando quieras, laski. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Manos arriba, manos arriba, manos arriba! ¡Yo, yo, yo! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Tenemos defectos, esto es lo que yo traje, entonces era... Perdona, es que me metió demasiado en el personaje. ¡Joder! ¡Ay, ahora me da mucha pena, no sé qué tirar! ¡Frio, batalla! ¡Dilo ya! ¡Corre, hijo de puta, retraso mental! ¿Qué quieres hacer? ¡Te lo dices ya! ¡Te lo dices no en serio! ¡Va, eliges tú! ¡Me estás haciendo dreven para que pierda dos loops! ¡Me meto en la mente, hijo de puta! ¡Así no me lo puedes hacer! ¡No te pienses que yo soy otro recluta! ¡Claro que lo he hecho a posta! ¡Sería gilipollas si no lo hiciera viendo que vienes en contra! ¡No me vas a enseñar trucos al hombre que inventó el juego! ¡Oh, shit! ¡No me somos viejos! ¡Estoy pronto! Música Soy como Neruda y el que da perdido dentro de mi laguna Yo te invito a mi fortuna, deja que te choque nene Habla de fortuna como Rockefeller Pero el 12 tiene, fuerte como 12 trenes Tres veces pierde en la final, seguida Voy a llorar, una cebolla podrida Ay, cerca, mira como te demuestra Pa' que veas hermano que acá vos ya sos muy tenue Para que yo te atribille y lo hago en Villaneuve Te querés vengar pero los vengadores son héroes, vos no Que te quede claro, porque vos querés hacerlo hermano Pero tienes muchos síndromes Mitología, acá yo soy encíclope Un minotauro contra un fucking antílope No tiene sentido, deja poner excusa Te miro a la cara, petrifico, soy medusa Hermano, porque vos sos un cabón Y te vas a ahogar en el mar de Poseidón No la gana El diablo te teme Mana, si yo estoy enfrente tuyo Soy el diablo y no siento nada Hermano, explica Ahora me siento mejor, tengo familia y encima mi bros, mirando arriba diciendo gracias Mago, porque te vas, sos el más golpeado en este compás Y por eso que cuando te agarras te juro que nunca me vas a ver en este compás Y pasa que eso lo hago hardcore, pero te juro que vos sos peor Voy a cogerme a tu chica hasta que diga, ahora me siento mejor Una toseína y es que ella me dice que la quiera Es una reina, eso que se lo permite Sin frío que me dan hiela Ella llega con su fuego y me lo derrite Yo pego y en estilo de alfiera Con esa cara de ramera Yo no entiendo por qué ella te pide que la quieras La verdad es que es una putada Gracias por mojarme, nena, lo necesitaba Porque está siendo más tarde, calorcito No van a dejar que pare y menos que me quiten el grito Esto viene así, ¿sabéis cómo lo digo? Solo voy a hablar de las cosas a las que no respiro Hay una diferencia que no me asusta Yo por lo menos no critico lo que no me gusta Eres tú el que me estáis faltando el respeto a ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video